Estaba el fin de semana en una fiestecilla ahí con unos compadres y con unos buenos amigos y estaba la música a todo dar verdad y entonces se levanta mi señora y le dice a la comadre comadre vamos a bailar dice vamos a divertirnos y me jalaba del brazo mi señora yo me levanté y se queda la comadre sentada va y yo qué pasó comadre digo tráigase a compadre vamos a bailar no dice no 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 al compadre no le gusta bailar como que no le gusta bailar no 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 le gustan esas cosas dice que son para pues para gente acá de esa sin violencia va y que no le gusta la bailada y pues que no le voy a comadre ya usted no le gusta bailar a mí me encanta y entonces no dice pues es que pues yo hago lo que lo que dice mi marido a que la chinga le digo como le digo pues que es el patrón o que no dice pues es que hay que obedecerlo no 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 es su patrón le paga la contrató tiene contrato de trabajo le da seguro social o qué qué por qué caramba tiene que estar ahí amarrada a su disposición las 24 horas o qué usted es su objeto usted es la mesa de centro de la casa dónde tiene su código de barras a ver comadre dese la vuelta para verle el código de barras va qué pasó compadre en dónde lo tiene o qué dónde trae la etiqueta colgada la compraron monta la factura a quién se la endosaron o qué o fue ahí a la casa de usted con sus padres y la compró la pagó y se la trajo en qué tiempo estamos viviendo comadre no compadre es que usted no entiende no si entiendo si entiendo acuérdese que la pareja es pareja no estamos hablando de que sea patrón o de que la compró de que sea dueño que la tenga encarcelada o que la tenga ahí qué pasó qué nos está sucediendo si la mujer tiene ganas de bailar pues que baile si usted no quiere pararse a bailar no es hombrecito para bailar no le gusta bailar déjale a ella que baile con quien quiera con quien se le dé la gana sí ya sé van a decir entonces que la tuya baile o si yo no bailo ella tiene derecho a bailar o qué a poco porque yo no bailo ella se va a quedar jodida y sentada a poco porque yo digo que se quede ahí en el rincón ahí se va a quedar colgadita y ahí está ese quieta como si fuera perro como si fuera un objeto ahí estamos olvidando la humanidad y estamos olvidando que somos personas libres antes que nada somos personas libres y con derechos a ser felices y no somos objeto ni tenemos dueño de nada ni tampoco somos dueño de nadie hay que entender que venimos a este mundo un ratito y que venimos a ser felices no venimos a entregarle nuestras vidas absolutamente a nadie ni estamos para que nadie nos diga nada si está tu pareja contigo es porque quiere estar no porque la tienes a huevo no confundamos y seamos felices y si no quiere bailar pues usted baile y mándelo a san juana un baile busque la chingada va soy su amigo jorge luis el mago y de veras amense y valórense ya estuvo bueno de ser objeto de alguien porque no merece la vida tan poquito va cuídense mucho y como siempre recuerden cuiden a los niños que son el futuro del mundo